Espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Duña para las que no me conocen, soy presentadora de Younique y pues bienvenida a mi video, para las que no se han suscrito por favor las invito a que se suscriban para que vean más videos de este canal y pues en esta ocasión, es de inicio de Younique miren la bolsa está muy bonita, a mi me fascinó la bolsa y pues vamos a ver que es lo que tiene adentro lo primero que saque es este, máscara de pestañas en 3D miren, vienen su bolsita y son dos, uno es fibra y el otro es gel miren aquí están y lo vamos a confinar con lo demás viene esta paletita de sombra y pues yo ya yo ya les voy a mostrar que sombras tiene adentro muy pronto les voy a traer un maquillaje con estos colores de Younique a mi me fascinaron los colores, están muy hermosos viene un este, un primer una máscara de pestañas en cera de Younique espero que se note bien viene una sombra en crema viene una sombra en crema viene en brochas espero y se vea viene esta brocha también viene otra máscara de pestañas Epic esta máscara de pestañas Serum 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 es para que te crezcan las pestañas ahora les muestro viene un delineador en lápiz viene un sacapunta para sacarte la ceja también viene el catálogo no estoy segura si este catálogo lo van a discontinuar porque viene de de febrero, no de septiembre a febrero de 2018 miren también viene estas mascarillas vienen dos de cada una no si dos de estas vienen dos viene esta también esta deja la piel muy muy suavita piel de bebe se las recomiendo es muy 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 buena y pues a mi me encantó de verdad me encantó pues seguimos con vienen estas tarjetitas vienen estas tarjetitas esta es para las pestañas esta es la bienvenida esta es de los productos de unic son especiales exactamente son especiales y naturales los productos de unic no tienen nada de químico nada de magnigno y tienen minerales y no te va a hacer daño en tu piel y pues si esto fue todo lo que viene trae bolsitas de los lados esta muy bonita la bolsa a mi me encantó bueno tiene esta bolsita donde se mira esta aquí así y pues si a mi me encantó me fascinó lo que viene adentro y pues espero que les haya gustado si les gustó por favor suscríbanse al canal y hola chicas bueno pues aquí les presento el kick de inicio de marzo está muy padrísima yo empecé en febrero por eso no me llegó esta bolsa pero está bellísima y también hay productos nuevos de unic si quieres esta este kick de inicio quieres comenzar tu negocio pues comunícate conmigo dejaré mi información en la cajita de información ahorita hay envío gratis para el kick de inicio y si estás en méxico tres meses sin intereses aprovechalas y pues te espero cuídate y nos vemos hasta la próxima bye chicas